Con su alegría, con su sentimiento cautiva corazones Es la puyosina de oro, Máxima Seferino Con la orquesta mensajeros de Pachangara Ahora en todo el Perú Con producciones Vigo Seferino Poniéndole calidad ¡Eso! Mentira, mentira, me dices que me amas Sin cargarlo amas, a ella no amas Deja de llamarme, deja de buscarte Porque yo ya tomé mi decisión de olvidar Mentira, mentira, me dices que me amas Sin cargarlo amas, a ella no amas Deja de llamarme, deja de llamarme Aceptar tu realidad, eres mañoso, perverso Ya te dijeron tu verdad Amidoso, amidoso, orgulloso, mentiroso, mañoso Mentira, 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 me dices que me amas Sin cargarlo amas, a ella no amas Deja de llamarme, deja de llamarme, deja de llamarme Deja de llamarme, deja de llamarme, deja de llamarme, porque yo ya tomé mi decisión de olvidar Más arriba, más arriba, más abajo, tengo dos caminos Para llevarte y para robarte el lindo guarnuqueño Más arriba, más abajo, tengo dos caminos Para llevarte y para robarte el lindo guarnuqueño Así a gozar Ahí he venido Cristina Polpa Con ganas, con ganas Así como te gusta No me duenas al estilo de máxima, se perino Y la orquesta Los Mensajeros de Pachandala Para que bailen los hermanos Ortega de Pachandala Vamos Víctor, Romancio y Valentín Ortega Así, vamos a Guaraz, Guaraz, Garuaz A nuestro mi amigo Ramón Chávez Aguilar Por Guamarín querido, ¡eh, chau! ¡Gracias por ver el video!